¿Qué es el Laboratorio de Arte de Alameda? Los lugares de interés. Hoy no puedo entrar porque pues hoy es lunes, entonces los lunes están todos los espacios culturales cerrados lamentablemente, debería abrir un hito, por lo menos los lunes se derrotarse los días en que cierran para que los turistas eventuales como yo podamos venir a los museos. Pero bueno, está Laboratorio de Arte de Alameda, de este lado vamos a encontrar, sí, está ahí la Avenida Hidalgo, tres o cuatro espacios culturales interesantes, al fondo está la Alameda Central, sí, al fondo está la Alameda Central, hay una zona de cafés y restaurantes por aquí muy agradable, y al fondo pues también está, desde acá no se ve, porque estamos bastante lejos, pero está el Palacio de Bellas Artes, más abajo ya saliendo de la Alameda está el Museo Nacional de Arte y del otro lado están otros museos, el Museo, si mal no estoy, de las Culturas Populares, que está hacia la calle de para allá, sí, y el Museo de la Tolerancia, si mal no recuerdo, hay algo que tiene que ver con derechos humanos, que también está sobre Avenida Juárez, que es la avenida que estaría, digamos, paralela a Avenida Hidalgo, que es donde están el Museo Caluz, el Museo Franz Mayer, el Museo creo que de la Estampa, si mal no recuerdo también, bueno, daré un paseíto rápido por ellos, y bueno, también invitarlos a que se suscriban al canal, y que den like a estos videos que me apoyan mucho con esto. Me faltó mostrar un museo importante, que es este, claro, no es este, esta es una copia, es una réplica, pero atrás, atrás, atrás está el edificio del Museo del Mural de Diego Rivera de la Alameda Central, ese también es un museo importante, es un museo que estaba en un hotel, que si mal no estoy, se cayó en un terremoto, y rescataron el mural, y pudieron hacer el museo, entonces también faltaba ese museo, o sea, esta zona, esta zona, alrededor de la Alameda Central, yo siempre, cuando la gente me pregunta por venir a México, yo digo, ustedes se pueden demorar fácilmente, viendo museos, alrededor de esta zona, de este gran parque, de la Alameda Central, posiblemente una semana. Voy a darle vuelta a la cámara, y vamos a recorrer algunos de los espacios, para mostrárselos más detenidamente, desde fuera, como les dije, porque pues, hoy lunes, no los abren. Y aquí dos amigos, dos amigos de cultura y artes, muy seguramente, los que se encargan del cuidado de algunas especies, que algunas especies no consuman las obras, dos bellezas que me encuentro por acá, en este lado de la Alameda Central. Y bueno, aquí, al fondo, al fondo, al fondo, se ve la Torre Latinoamericana, que es esta torre que está acá, sí, esta es como una de las calles importantes, sí, son como varias calles peatonales que se cruzan dentro del Parque de la Alameda, con esculturas, con fuentes, y me trae muchos recuerdos, porque cuando yo vivía acá en México, viví muy cerca de aquí un buen tiempo, como a dos calles de acá, y entonces venía muy seguido a la Alameda a leer, entonces me venía, me sentaba en una de las bancas, así como están las personas de por acá sentadas, y en ese tan sano, a ver, allá al fondo hay unas personas sentaditas, sí, entonces, por aquí, por aquí, por aquí, y, este, me sentaba a leer, por un cafecito, o sea, es un espacio muy rico, muy agradable, muy tranquilo, por lo general muy tranquilo, no, nunca vi que pasara nada de extraordinario, bueno, cosillas que a veces pasan, pero nada, nada de extraordinario, no hay robo ni nada, hay mucha vigilancia, cuida muchísimo la zona, y, bueno, puede estar uno con el celular en la mano grabando video, si quiere, o sea, es una zona que turísticamente es muy agradable, y, pues, tiene edificios coloniales también alrededor, por acá, una iglesia, me van a disculpar, pero no sé exactamente cómo se llama la iglesia del fondo, este edificio también que de pronto lo vemos ahora, es un sitio que recomiendo muchísimo para visitar cuando venga a la Ciudad de México. Oh, gran y magnífica sorpresa, les cuento que estoy aquí en este edificio, lo habíamos visto desde el otro lado de la plaza, sí, y este es el Museo Caluz, antes, la casa, el Hotel de Cortés, sí, esta es una casa posiblemente del siglo XVII, del siglo XVI, perdón, una casa original de las primeras arquitecturas que se hicieron en México, hechas por los españoles, es toda esta parte de acá, y la sorpresa es que el Museo Caluz sí está abierto, el Museo Caluz, pues, ya lo mostré la vez pasada, que vine, un museo nuevo, relativamente, de hace más o menos tres años, y les voy a dejar por allá el link de la exposición de todo el museo, se los dejo de los, creo que dos videos que hice, porque es un museo muy interesante y muy chévere, aquí vemos, por ejemplo, parte de la fachada, una talla en piedra, creo que fue hospital, si mal no estoy un tiempo, sí, esta es una fachada estilo barroco, si mal no recuerdo, pero bueno, ustedes me corregirán seguramente en comentarios, si me estoy equivocando, les agradezco mucho si me comentan y me dicen exactamente las fechas de construcción de esta edificación, el estilo arquitectónico y demás, por acá voy a entrar, por acá, por acá, por acá, le dicen que está la exposición, una exposición en homenaje a Tintano, sí, Tintano fue un gran comediante y actor mexicano, muy famoso, más o menos de la época de Cantinflas, casi que eran como, digamos, contrarios, pero bueno, voy a ver la exposición de Tintano, y bueno, si puedo, hago videos y les muestro algo. Y bueno, vengo de allá, de este lado, de este lado, de este lado, de este lado vengo, sí, ahí está el museo Franz Mayer, esta es otra iglesia, y posiblemente del siglo XVII, XVIII, estilo barroco, aquí está el Teatro Hidalgo, que es un teatro con un gran aforo, va a haber un concierto aparentemente, con el Lucero y Lijares, sí, parece que van a hacer algo, nada, es más de dos con ellos, imagínense ustedes, con Lucero y Lijares, estos dos cantantes mexicanos muy importantes, del otro lado, del otro lado de la calle, ese es eje central, ese es eje central, que es una avenida importantísima, que atravesa gran parte de la ciudad, está, bueno, un edificio colonial, que es un Zambors, que es una cadera, este es el edificio del Correo, es un edificio muy bello, y este es la parte posterior, del Palacio de Bellas Artes, voy para allá, voy para el frente, y les sigo mostrando el edificio. Y bueno, esta es la fachada del Palacio de Bellas Artes, de Ciudad de México, sí, de México en general también, y una obra arquitectónica bastante curiosa, porque se diseñó antes de la Revolución Mexicana, tiene un estilo, una especie de revival neoclásico, de pronto al exterior, sí, con todas estas, con esta columnata, con este, con una especie de nártex, sobre su acceso principal, con este gran balcón, son como tres naves, básicamente, un gran palacio, sí, con tallas, con esculturas, con piedra tallada, ahora vamos a ver algunos detalles que me parecen interesantes, es que por ahí vi, sí, no recuerdo exactamente los arquitectos, si ustedes me ayudan en sus comentarios sobre los arquitectos, sería muy bueno, creo que, creo, pero me puedo equivocar, creo que en el primer proyecto lo hizo un arquitecto, si mal no estoy de origen italiano, llamado Mario Pani, creo, pero no estoy seguro, y al interior, porque se termina después de la Revolución, este, el interior tiene un estilo diferente, más un estilo de art deco, un estilo más geométrico, más frío, más de mármol, de dorados, metales, entonces, pues, es por eso tan curioso, porque por ahí, el exterior tiene un estilo arquitectónico, igual al exterior, y al interior tiene otro completamente diferente. Y bueno, estamos, estoy más bien en una de las puertas laterales, sí, una puerta, pues, de acceso lateral, si mal no estoy, está hacia el restaurante, café del, 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 del palacio, por ahí se oyen ruidos, pues, de que se están remodelando, reconstruyendo ciertas cosas, les quería mostrar detallitos, detallitos así cortos, de la, de esta, de esta obra arquitectónica, por ejemplo, hay unos mascarones, o sea, estas figuras talladas, en la parte superior, en este balcón, terraza, sí, como unas figuras, aparentemente como femeninas, pero con unos tocados así como muy modernistas, el que está aquí en la parte inferior, este de aquí, tiene un, un tocado como de caballero águila, y si ven, en los arcos están talladas unas serpientes, hay dos serpientes talladas, muy simpáticas, ellas, que van, pues, como conduciendo hacia el, 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 la cara del, del caballero en cuestión, sí, y bajando por las serpientes, encontramos otras dos figuras, que por ahí dijeron, pero no estoy seguro, esto siempre sería bueno aclararlo, pero alguien comentó, o hizo el comentario, una está acá y la otra está acá, sí, que son las, digamos así, retratos, los mascarones son retratos del perro del arquitecto, sí, podría ser un choroscuincle, no parece tanto un choroscuincle, pero posiblemente, él no se alcanza a ver muy bien, pues por el, por el, por el, el, el mugre del, 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 del edificio, sí, estos edificios, pues, están en interperie, entonces, no hay que estar mintiendo constantemente, y bueno, es parte como de los detalles de la, de la arquitectura, sí, alguien, por ahí escuché, por ahí escuché, pero si alguien tiene una versión diferente, me lo comenta, me lo deja por acá en comentarios, que es, pues, algo del, 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 del perro de la arquitectura. De este lado, sí, y a los dos lados, hay figuras femeninas talladas también, las grandes esculturas, si mal no estoy referentes, a las musas, por ser el Palacio de Bellas Artes, pues, están representadas aquí, las artes, en estas representaciones femeninas. y bueno, estoy acá al frente, ya voy a pasar la calle, la avenida Juárez está al frente, entre el Palacio de Bellas Artes, sí, de este lado, digamos, de este lado está la oficina de, de correo, si mal no estoy, este es el Banco de México, si mal no estoy, y acá la torre latinoamericana, las torres más, emblemáticas de la ciudad, como los primeros grandes edificios, construidos en Ciudad de México, y el tip, es el siguiente, sí, casi siempre que vengo a México, acá al frente está, el, la librera Gandhi, la librera Gandhi de Bellas Artes, sí, porque está frente al Palacio, y se consiguen libros, a muy buenos descuentos ahí, entonces, les recomiendo, que se le echen una pasada, he comprado muy buenos libros de arte ahí, sí, el día que vengan, ahí pueden encontrar, buenos, buenos, buenos libros, este, bueno, por esto cierro este paseo rápido, por el, en la Alameda Central, por algunos de los escuelos culturales, me quedaron faltando dos, sí, este, el museo que les dije hace rato, como de la tolerancia que quedaría hacia allá, y más allá, pero ya metido hacia la calle, en una calle de la plaza, está el museo, de artes populares, ah, y otro que me faltaba, perdón, este edificio, no es el de Correos, el de Correos está mucho más allá, sí, otro edificio que me faltaba, es, el de, el Museo Nacional de Arte, que está, por acá está el de Correos, sí, y más atrás, está el Museo Nacional de Arte, entonces, serían como todos los espacios de arte, alrededor de la Alameda Central, como les dije hace rato, fácilmente uno puede echarse una semana, dándole la vuelta a esta plaza, viendo exposiciones, muchas cosas del arte mexicano, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes está, el, murales de Diego Rivera, de Siqueiros, de José Clemente Orozco, de Rufino Tamayo, y de otros muralistas, bueno, que hay cantidad de cosas para ver, en esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!